su trabajo, lo que están haciendo, quiénes son. Y estamos comunicadas con la directora, con Ana Álvarez, la directora del Hogar María Luisa. Bienvenida al programa, te saluda el licenciado Carlos Cacese y quien te habla, Adrián Filinich. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Carlos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, me gustó ya el hashtag, ¿no? Infancias sin violencias. Cuando estoy ahí en el Instagram, ya lo veo. Pero, Ana, contale a nuestra audiencia de qué se trata Hogar María Luisa. Sí, mirá, te cuento. Bueno, este mes, el mes de abril, yo no sé si ustedes lo tienen tan presente, pero nosotros sí, porque es nuestro trabajo diario. Este mes es el mes en donde se tiene presente el 25 de abril, exactamente mañana, el día internacional contra la lucha contra el maltrato infantil. Esto que parece algo tan que les pasa a otros, es algo, la verdad, que lamentablemente es algo que sucede muy cotidianamente y lo podemos observar en cualquier sitio, ¿no? Ahora tuvimos algunos temas que fueron noticia, pero hay un montón de otros chiquitos que no son noticia y que igualmente viven en situaciones de maltrato, de abuso, de violencia, por quienes deberían cuidarlos. Entonces, en lugar, María Luisa, ahí lo que hace es, cuando el Estado interviene por haber detectado y haber confirmado alguna de estas situaciones, lo que hace es separar a los niños de esos cuidadores, abre un expediente judicial, ¿no?, para poner en claro y analizar toda esta situación, y se lo busca mientras tanto, mientras que esto se resuelve, se busca un lugar para que estos chicos puedan vivir y continuar con su vida. Esos lugares, bueno, Hogar María Luisa es uno de esos lugares. Nosotros viven con nosotros 20 chicos, entre 4 y 12 años de edad, y bueno, los niños viven a veces 3 años, lamentablemente 5 o 6 años, hasta que a veces las situaciones no se resuelven muy sencillamente o muy rápidamente, como sería necesario. Así que, bueno, nosotros acompañamos, primero, bueno, todo un trabajo de reparación, porque, bueno, el maltrato, la violencia, deja huellas, deja marcas en los chicos. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, se hace todo un trabajo de reparación y acompañamiento, y luego de acompañamiento en toda la cuestión educativa, de reinserción en los ámbitos en donde tendrían que transitar los chicos, ¿no?, la escuela, el club, los socios culturales, tener acceso a la cultura, bueno, todo eso es lo que hace Hogar María Luisa, acompañando en este momento a 20 niños y niñas, que a partir de septiembre vamos a hacer el primer hogar en la zona que vamos a recibir 12 adolescentes, o sea, un segundo hogar, con 12 adolescentes mujeres. Así que este año es un año bastante importante para nosotros. Sí. Y ahora, además, están armando una subasta solidaria, Ana. Una cosa hermosa. Porque todo esto tiene que tener una ayuda, una colaboración, y desde acá también colaboramos, porque esto también es una manera de sumar una voz. Es la idea. Es la idea. Y contanos también, o detallanos, cómo es este arte por las infancias. Y la subasta en qué consiste también, ¿no? Totalmente. Esto, como ustedes bien dicen, esto nosotros lo materializamos día a día, pero este sostén lo hace toda la sociedad. Lo hacen ustedes divulgando, el donante, el voluntario. Y bueno, y ahora se suma la subasta. La subasta, hay más de 40 artistas que han donado sus obras con el fin de ser subastadas el 4 de mayo. ¿En dónde? ¿En dónde? La subasta va a ser online. Ah, bien. Ahora te voy a dar el lugar a donde pueden entrar y ver bien cómo anotarse. Lo vamos a subir al Instagram de la radio también, esta foto. Y vamos a robarlos a ustedes, porque yo también lo leí, lo pasé y dije, no, lo voy a preguntar, porque es bidbit.ar. Exactamente. Pero para que sea bastante sencillo para los que están escuchando y para las personas que quieran participar, ustedes tienen que entrar a la página nueva. Es www.hogarmarialuisa.org. Ahí buscan subasta. En la subasta abrí la página y ahí te dice al link directo de la subasta nuestra, cómo lo guiarte, cómo inclusive ya podés estar viendo, todas las obras están subidas en la historia de los artistas, podés pre-ofertar y te va dando todas las indicaciones de cómo va a ser esa subasta online el 4 de mayo. 4 de mayo. Además está buenísima la página que dice, apenas ingresás a la página dice quiero donar. Muy bien. Entonces apretás el ícono de quiero donar y te lleva, tenés que seguir los pasos. ¿Quieres donar? Independientemente de la subasta eso. Este, este... Claro. Claro, sí, 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 me encanta. Claro, claro, bueno, quienes sean amantes del arte tienen la posibilidad de tener una obra de bolida colgada y se van a acordar de los chicos y quien quiera sumarse como donante mensual o hacer alguna donación. Ahí también está toda la historia de Hogar María Luisa, que tiene unos cuantos, unos cuantos años, más de 140 años. ¿Por qué se llama María Luisa? 140 años. Claro. ¿Viste? ¿Viste? Un montón de tiempo. Es una historia tan hermosa. Y María Luisa porque el primero, el primer edificio, por tanto de cosas que se ayudaba a la gente, pero la gente vivía en hoteles, estamos hablando de la inmigración que te ubicás. Sí, sí. Y en un momento nos dijeron, bueno, mira, son tantos que necesitamos una casa. A mí me encanta contarlo así. Son tantos, entonces una persona, bueno, evidentemente de dinero, dijo, bueno, yo voy a poner la casa. Y la señora de esta persona, que aparte de esa organización, hacía poquito que había sucedido, bueno, en honor a mi mujer, yo quiero que esta casa lleve el nombre de mi mujer. Y allá por 1915, a la primera casa, y después, bueno, al tiempo se le pone Hogar María Luisa, y hasta el día de hoy se sostiene el nombre de esta señora y, bueno, de su esposo que donó la casa. ¿Aceptan solo donaciones dinerarias o puede ser de productos, artículos, ropa, lo que sea? Tenemos, tenemos, sí, nosotros de acuerdo a las necesidades, las personas nos van a consultar, de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo, la gente va acercando, ¿no? Desde alimentos frescos, bueno, tenemos todo un menú. Entonces, si cualquier persona quiere hacer algún tipo de donación, nos llama, ahí les vamos contando formas de donar, tanto de manera unirera como en objetos o en elementos. Y hay muchas veces que uno dice, como me pasaba cuando era alumno, que no teníamos plata, pero que muchas veces donábamos tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, acá en la... Viste que vos decís, soy adolescente, no tengo laburo, pero, por ejemplo, para pintar el colegio, para pintar la parroquia, para... Porque el tiempo no te lo devuelve nadie, ¿eh? Y decíamos, ¿qué haces el sábado de la mañana? Vamos a colaborar con el hogar María Luisa, desde nuestro lugar hacemos una nota, pero siempre hay motivos para decir, no tengo un peso, ¿yo qué voy a donar? Mirá, acá tu tiempo y dedicación son más valiosos de lo que imaginás. Ya, con ese... Totalmente. Con ese slogan, me encanta. Sí, totalmente, es así. Es así, cada uno en su tiempo, nosotros tenemos en este momento voluntarios que ayudan en la cocina, voluntarios que ayudan en el comedor, gente que viene a clasificar ropa y a posos colgar, o sea, hay como un montón de lugares en donde poder donar, pero, bueno, siempre la posibilidad de quienes no tengan la posibilidad de venir presencialmente y ofrecer su tiempo en poder sostener a través de la donación mensual. Y acá está la otra, Ana, está la otra que dice mercadería y otros productos son indispensables para la vida diaria del hogar, colabora con insumos, o sea, que acá ya está puesto la parte de otras, además de plata y tiempo, otros tipos de insumos. Vino bien a aclararlo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y es una casa grande, una casa bien grande. Grande, y el corazón más grande todavía. Escúchame, y qué, hablame de vuelta de la subasta, algo más, de arte, de qué va a haber para el 4 de mayo y antes. Mirá, bueno, esto va a estar, bueno, ya estamos, digamos, organizando, organizándonos, hay una curadora, por ejemplo, las obras, las obras fueron, te cuento, que fueron especialmente contactadas, los artistas seleccionados en las obras, para que, bueno, para que el que se acerque, tenga, que sabemos que todos tienen un ojo muy especializado, puedan elegir, y, bueno, van a estar, van a estar expuestas, ahí tenés toda la información en, en, en la, en la página nuestra, y, bueno, esta curadora de arte, hay mucha gente trabajando, o sea, esta, esta organización, por ejemplo, es una organización que, que ya ha hecho varias subastas, ha hecho la subasta, seguramente, recordarán la subasta de los guantes del Dibu, que se hizo, bueno, es la misma organización, así que tiene muchísima experiencia, nos ha ayudado un montón a poder organizar esto, que, que sabemos va a salir espectacular, y, y bueno, realmente las organizaciones necesitamos de, de, de mucha ayuda, porque, bueno, los chicos, lamentablemente, no, o sea, siempre se va uno, y medio que en el mismo día en otro, obvio, obvio, siempre está como, como, como mucha necesidad de, de, de poder, eh, bueno, desde todo, de la comida hasta todo, así que, que tantas personas se puedan acercar para, para, para poder ayudarnos, la verdad que nos, nos, nos pone muy felices, muy muy felices. Bien, eh, el último dato que leo de la página hogar, marialuisa.org, dice, en la promoción y restitución de los derechos de la infancia, en Argentina, el 57% de las víctimas de violencia son menores de 18 años. Sí. El 57%. La pandemia encima agravó la vulnerabilidad de los niños y niñas en situación de riesgo, incrementándose los casos de maltrato, abuso y abandono, por eso, el hogar María Luisa, eh, trabaja, eh, procurando el acompañamiento y el cuidado de los niños y las niñas, brindando un mejor presente y futuro. La verdad, para sacarnos el sombrero por el trabajo y por estas iniciativas que tiene usted, voy a repetir las redes sociales, en el Instagram es hogar María Luisa, la página web www.hogarmarialuisa.org, ahí está el anuario 2022 y ahí está la, la solapa donar y la solapa, eh, de ofertas, el lunes 24 de abril, hoy empezó a las 10 de la mañana la preoferta. Muy bien. El viernes 4 de mayo a las 12, frindes preofertas y el 4 de mayo a las 6 de la tarde subasta en vivo, eh, o sea que bueno, ahí está, para todos los que se quieran sumar y esto lo vamos a subir también a nuestras redes sociales para que, por todos lados, tiene que llegar la información, Ana. Bueno, les agradezco enormemente este tiempo y esta buena onda. Por favor. No, a ustedes por todo lo que hacen, El compromiso, la verdad, este, lo leí profesionalmente porque si me lo pongo a pensar todo lo que leo, Ana, me pongo a llorar, este, de las cosas lindas. No, los nenes se necesitan enteros. Enteros, entero, entero, a full, a full. Es más, este, pueden invitarlos para animar, sabe, cantar muy bien. No, hacemos una radio, hacemos una radio en vivo, va a ser más lindo que cantar, por favor, por Dios. Bueno, Ana, te mandamos un abrazo grande, gracias. Chao. Otro para ustedes, gracias por todo. Ana, Ana Álvarez, del Hogar María Luisa, anotate la página web, che, dale, vos que estás ahí en casa, www.hogarmarialuisa.org, la subasta, ya podés empezar a trabajar. ¿Está andan a ti? Es tan tarde, ni el pescado fuimos a comprar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte, MGNC.